¡Suscríbete al canal! Conoceremos todo lo que nuestro cuerpo nos ofrece para expresar emociones y sentimientos. La actuación es una disciplina que exige el dominio de nuestro cuerpo y el entendimiento de su posición en el tiempo y el espacio. ¿Les suena complicado? Van a ver que no lo es. Seleccionamos algunos videos para que ustedes descubran con nosotros cómo sus movimientos y la voz puede ayudarles a crear personajes increíbles. ¡Comenzamos! No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hola a todos, bienvenidos a Aprende en Casa, una manera diferente en la que podemos seguir aprendiendo. Tomen su lápiz y papel y siéntense frente a la televisión. Observarás cómo utilizar el cuerpo en un espacio para representar personajes. Hoy vamos a ver el tema relacionado con el uso del cuerpo y el espacio para representar personajes. Para eso seleccionamos tres videos para ti. Al final te haremos cinco preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalos! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¡Muy bien! ¿Qué te parecieron los videos? Ahora vayamos a las preguntas para conocer tu opinión. ¿Qué personajes identificaste en los videos? Describe tres personajes de las obras que viste. ¿Cómo eran sus voces? ¿Cómo se movían? ¿Cómo se movían? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Ya están listos para interpretar algún personaje famoso como Romeo o Hamlet? Ojalá el programa de hoy les ayude a descubrir cómo nuestro cuerpo está lleno de herramientas de las que podemos obtener el mayor beneficio posible. Solo hace falta saber usarlas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Por hoy es hora de despedirnos, pero muy pronto nos veremos aquí en Aprende en Casa. ¡Diviértanse! Amigos míos, yo soy Romel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! ¡Brazos hacia adelante! ¡Cinturón! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos las pulmones! ¡Las rodillas las calentamos! ¡E iniciamos! ¡Este ejercicio empieza! ¡Pie izquierdo! ¡Y rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Espacito para que lo coordine! ¡Donde va la pierna! ¡Ahí van los brazos! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Descansamos! ¡Vamos a hacer la garganta! ¡Apoyando las rodillas para que sea más sencillo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hasta abajo! ¡Todos pegados al cuerpo! ¡Una más! ¡Bien! ¡Vamos a hacer Murphy! ¡Ya se lo sabe! ¡Volvimos la pierna, pero rápido! ¡Así como estamos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Ya vamos a terminar! ¡Descanso! ¡Vamos una serie! ¡Ánimo! ¡Iniciamos! ¡Vamos bailando rap! ¡Bien! ¡Bien de trabajo en las compas! ¡Descansos! ¡Bien de trabajo en las compas! ¡Bien de trabajo en las compas! ¡Bagamos! ¡Bagamos! ¡Y subimos! ¡Bagamos! ¡Y subimos! ¡Cuerpo derecho! ¡Venga, campeones! ¡Descanso! ¡Barmate! ¡Bornin! ¡Barmate! ¡Eso, izquierdo! ¡Ánimo! ¡Y subimos! ¡A todos ahí en sus casitas! ¡Háganlo conmigo! ¡Si se puede! Una más Eso Eso Lo están haciendo muy, pero muy bien Última serie Con todo el ánimo Venga, venga Ya vas a terminar ese ejercicio Stop Están gartijas Venga Uno Si puedes Claro que sí se puede Venga, venga Una más Eso que se sienta Lo fuerte de los músculos Último ejercicio Por fin Con todo Eso es Para terminar Con todo el ánimo Venga, venga Última Eso es Respiremos Inhalamos Exhalamos Eso es Amigos Estiremos un poquito las piernas Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Me Precio Eso es Todo Amigos Yo me despido Soy tu amigo Rommel Pacheco No se olviden seguirme en mis redes Como Rommel Y un bajo Pacheco Hasta la próxima Te enseñaremos Te enseñaremos Como armar un cubrebocas Con ayuda de un adulto Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón Que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación De estas Debe estar supervisada Por un adulto ¡Empecemos! Uno Estira la playera A lo largo Y a lo ancho Dos Marca con el plumón o la pluma Y con ayuda de la regla Diez centímetros de largo Partiendo de abajo Hacia arriba Repite el paso anterior Del otro lado de la playera Tres Traza la línea horizontal Entre los dos puntos Cuatro Con ayuda de un adulto Corta sobre la línea horizontal Que marcaste Asegúrate de cortar Por fuera de la playera No introduzcas las tijeras en ella Cinco Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera Estira a lo ancho Y con ayuda de la regla Mide y marca con el plumón o la pluma De quince a dieciocho centímetros de largo De un lado Dejando un margen de dos centímetros de alto Arriba y abajo Seis Nuevamente pide ayuda a un adulto Para recortar las líneas marcadas Listo Ya tienes un cubrebocas Con dos pares de cuerdas Para colocártelo Deberás amarrar las cuerdas Sobre tu cabeza Y alrededor de tu cuello Deberás amarrar las cuerdas Deberás amarrar las cuerdas